Vamos a regresar haciendo dos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada una, digo cada uno. Ahora aquí, este nudo va a ser de la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora de aquí voy a hacer hasta aquí todos de azul. Voy a subir las hebras porque me ando equivocando mucho. Ahora este nudo es... De la derecha hacia la izquierda dos veces. Los últimos dos nudos son de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Esta vuelta va a ser toda de azul. De la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno hasta el otro lado. ¡Gracias! 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 Este mismo patrón también lo pueden hacer con cuentecitas en el telero o como ustedes le nombren. O telar. Ahí también se pueden hacer con cuentecitas en el telero o como ustedes le nombren. Ahí también se pueden hacer los nombres así como este que estoy haciendo aquí. Ahora me regreso haciendo dos de la izquierda hacia la derecha hacia la derecha dos veces cada uno. Uno de la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora de aquí hasta aquí voy a hacer de azul. Y en caso de que ustedes tengan alguna petición solamente suscríbanse a mi canal o a mis canales y ahí pueden hacer la petición que quieran. Y espero que yo pueda cubrir esa petición. Ya que si es algo que yo puedo hacer con mucho gusto lo voy a hacer para ustedes. Ahora dos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Esta ya es aquí la primer letra. Es la letra I pero en mayúscula. Ahora voy a hacer nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Hasta acá. Que vienen siendo tres y acuérdense en caso de que se les llegue a olvidar. Y esta guía pueden ustedes hacer una bolita. Yo ahí tengo ya el estambre cortado. Y entonces estas son las hebras que tengo más largas. Por eso es que las estoy usando aquí. Ya las otras que tengo son como de unas de 10 a 15 pulgadas y obviamente no me van a servir. Entonces estoy usando estas aquí porque son las que están un poquitico más largas. Pero obviamente ustedes pueden usar el estambre que es el azul que es de la guía. Póngalo como en una bolita y ahí ya hasta que terminen su brazalete ya van a saber cuánto es lo que en realidad se lleva. Yo aquí como les digo ahí solo lo estoy haciendo al tanteo. 52 pulgadas de largo. Es lo que tienen estas hebras que estoy metiendo aquí de azul. Entonces aquí ya llevo dos. Con estas que voy a unir ya van a ser tres. Para que más o menos se vean una idea de cuánto es el hilo que se les va a ir aquí de este color. Y como les digo obviamente ustedes no van a ir haciendo esta amarradera porque ustedes van a usar una sola guía. Una sola hebra tan larga como la necesiten. Cuando ya termine yo de hacer el brazalete ahí les doy una cuenta a ustedes de las amarraduras que tengan. Así mismo van a ir utilizando de estambre. Y ahí ustedes hacen la cuenta porque yo no sé hacer cuentas. Entonces solamente les voy a decir cuántas veces es que he hecho la amarradera. Y ya de ahí en adelante ustedes se imaginan o hacen la cuenta de cuántas pulgadas van a ocupar. Lo que voy a hacer enseguida es como un corazoncito. Yo más o menos les doy una idea de cómo es cómo deben hacerlo. Si quieren usen este estambre todo de rojo para que así el nombre vaya de rojo y el corazoncito también. Siete nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Gracias. 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 Ahora tres de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.